Buenas, esto es Aranguez 3D y hoy vamos a hacer una caja para videojuegos, ¿vale? Una simple caja vamos a modelarla y vamos a texturizarla. En primer lugar, aquí en la vista de Perspective, vamos a crear la caja, ¿vale? Como sea, los valores en principio dan un poco igual, porque los vamos a cambiar, le ponemos un material básico, ¿vale? Y ahora le ponemos aquí uno, uno en todas. ¿Vale? Para que esté uniforme por todos los lados. Después vamos aquí a convertir tu editable poly, para hacerlo editable, ¿vale? Y lo siguiente sería hacerle los loops para crear nuestra caja, ¿vale? Para los cuatro listones multiplicado por cuatro lados, ¿vale? Entonces con la herramienta Swift Loop, vamos haciendo aquí los cuatro listones. Los voy a ir haciendo un poco rápido, pero esto lo mejor sería ponerse en la vista front y ver más o menos que te queden de la misma medida, ¿vale? Ir cambiando de vista para que queden de la misma medida, ¿vale? Una vez lo tenemos así, nuestra caja, se me han quedado un poquito pequeños estos lados. Voy a subirlos un poquito, los vértices, ¿vale? Voy a subirlos así un poquitín. Para que nos quepa luego el listón que va a ir en medio cruzado. Vale. Bueno. Va a servir así. Ahora cogeríamos todos los cuadrados de en medio, ¿vale? Los polígonos del centro y le daríamos Extrude. Le haremos una extrusión para adentro. Yo le pongo así, pues, menos 0,05 más o menos, para que luego nos quepa bien el listón, ¿vale? Y eso sería en principio muy sencillito, ¿vale? Con las herramientas más sencillas de 3D Max. Aquí arriba no se lo he hecho, pero se lo podéis hacer también si queréis, ¿vale? Luego, lo siguiente sería crear el listón que va a ir aquí cruzado, ¿vale? Vamos a aprovechar que tenemos este aquí, esta medida. Seleccionamos este polígono con la tecla Shift, pulsada, la mantenemos y sacamos, ¿vale? Y lo clonamos para objeto, creamos un nuevo objeto. Lo vamos a llamar listón, por ejemplo. ¿Vale? Le damos a la tecla 1. Es importante aprenderse los atajos de teclado, ¿vale? Y una vez tenemos seleccionados nuestro futuro listón, nuestro listón, le damos a Extruir. Extruimos una de sus caras, ¿vale? Seleccionamos y extruimos. Vale, extruimos bien, en positivo. Vale. Y más o menos ahí lo tenemos. Vale. Ahora cogemos este listón y lo situamos, lo alineamos a la caja. Esta no haría falta en principio, porque ya lo teníamos más o menos. Y lo ponemos con nuestra caja. Lo rotamos. Lo rotamos así más o menos. Y aquí, ¿vale? Nos vamos a ir aquí en esta pestañita que pone View, que es para el pivot, para alinear nuestro pivot. ¿Vale? Vamos a escalarlo en el eje Z. Lo escalamos así, por ejemplo. Y ahí estaría. Lo vamos a echar un poquito para atrás, para que no esté tan salido, tan rozando. ¿Vale? Y aquí podríamos, pues, duplicar para los otros lados. Pero eso lo vamos a hacer cuando lo tengamos ya texturizado. Porque así aprovechamos y hacemos una cara y luego, pues, lo vamos replicando en las otras tres restantes. Vale, muy bien. Ahora lo siguiente sería hacer simplemente cuatro, unos cuatro más o menos cilindros en cada una de las caras. Cuatro, 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 cuatro. ¿Vale? Vamos a hacer en principio uno y es lo mismo. Lo texturizaremos. Aquí le vamos a poner, vamos a cambiarle el material, vamos a ponerle el tercer material mismo. Porque estos dos los voy a utilizar para los primeros materiales. Aquí en Age Sediments le ponemos uno también. Y en el A2, pues, le ponemos para videojuegos. Entonces es un objeto muy pequeño. Le vamos a poner 18 caras. Muy importante. Cap Sediments siempre dos. Lo siguiente sería, una vez tenemos uno de nuestros tornillos o tuercas, como queráis llamarlo, lo posicionamos y lo rotamos. Activamos aquí el Snap Toggle para poder rotar bien los ejes. Vale, ahí cuando lo tenemos a 90, lo vamos, de momento lo ponemos ahí, luego ya lo ajustaremos. ¿Vale? Vale, muy bien. Ahí está. Vale. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle, empezar a aplicar la textura, tan simple como eso. Muy bien. Le damos a la tecla M, vamos al editor de material. Le damos a Bitmap y elegimos nuestra textura difusa, ¿vale? Os la dejaré en la descripción del vídeo, os dejaré todas las texturas subidas, para que podáis descargarlas y utilizarlas para el tutorial. Vale, bien. Aplicamos, así, Material Tool Selection. Seleccionamos nuestra caja y ya la tenemos. No la vemos porque no tenemos esto aplicado. El Show Shaded Material in Viewport. O sea, ver el material en nuestro visualizador. ¿Vale? Le damos y la tenemos ya, ¿vale? Lo único que vemos es que, bueno, que nuestros listones no concuerdan con la extrusión que nosotros hemos hecho para crear un poco más de profundidad, aparte del map que vamos a aplicar luego en la textura. Bien. Pues, esto puede ser, es muy fácil de cambiar, ¿vale? Vamos a ir aquí a, además, aquí vemos que no nos está haciendo bien el efecto. Vamos a ir a aplicarle un modificador que va a ser V Map, ¿vale? Y aquí le damos a Box. Vale. Una vez tenemos esto puesto en Box, vamos a ir a la vista Left y vamos a mover con los vértices hasta más o menos ir quedando como quedarían, ¿vale? Como estarían las v's. Esto es un poco más cutre, ¿no? Cortando las v's, pero no nos vamos a complicar porque es un modelo rápido, es un modelo, pues, para ir aprendiendo un poco el tema de las v's. Más adelante, pues, iremos, aprenderemos a cortar v's, si me lo pedís. Vale, luego lo hacemos con estas también, nos fijamos ahí, está el este, si queréis, pues, podéis hacerlo con un plane, por ejemplo, con algo, poneros aquí una marquita, ¿vale? Y para saber hasta dónde tenéis que llegar. Ya lo digo, es un poco cutre, ¿vale? El hacerlo así, pero mira, ni tan mal, no va mal. Vale, pusimos un poquito que me ha pasado. Vale, muy bien. Ahora cogeríamos y este, le haríamos lo mismo. Llegaríamos hasta ahí aproximadamente. Y este igual. Llegaríamos ahí aproximadamente. Vale, muy bien. Bueno, pues ahora lo que nos quedaría es, esto lo vamos a hacer más grande. Bastante más grande para que llegue hasta ahí. Vale. A esto le aplicaremos luego la, la, su otro material porque este no sería. Vale, una vez tenemos esto, veis, ya tenemos toda la V aplicada a la, esta de madera. Vale. Vamos aquí a coger el, el material. Esto, obviamente, son texturas de no muy alta calidad, ¿vale? Sería, pues, para algo que se va a ver, pues, desde lejos sí que se ve bien, pero si te acercan mucho, pues, obviamente se distorsiona bastante, pues, obviamente se distorsiona bastante, ¿vale? Aquí vamos a poner la textura de los cilindros. Bueno, voy a ponerle el material primero al cilindro. Ahora le vamos a aplicar este, y vamos a aplicarle un bitmap, aquí, el difuso. Vale. Lo vemos. Vale, a esto le vamos a poner también un UVmap, y UVmap cilíndrico. Cilíndrico, cilíndrico mismo. Así no, no está mal, no está mal. Inbox, box queda, queda casi mejor en box, sí. Vamos a dejar en box, ¿vale? Vamos a adelantarlo un poquito para adelante. Eso no había quedado así. Vale. Lo ponemos ahí. Vale, y ahora se me había olvidado antes aplicarle el mapa de Bump. Nos vamos aquí en Maps, en la textura, activamos Bump, le damos midmap, bitmap, y le ponemos el Bump, para ver un poco de textura a la hora de hacer el render. Aquí no vamos a ver nada, ¿vale? Ya lo tenemos aplicado. Eso ahora lo haremos otra vez con las maderas, las texturas de las maderas. Ahí tenemos, y ahí tenemos, ¿vale? Muy bien. Ahora cogemos estas, las duplicamos, ahí, perfecto. Y cogemos esto también, le seleccionamos lo demás, y duplicamos. Vale, muy bien. Una vez tenemos eso, nos faltaría ponerle el Bump a esta textura, a la primera que hemos puesto. Recordamos, nos vamos a Maps, Bump, le damos aquí, midmap, y seleccionamos la otra. Recuerdo, estas texturas van a estar en la descripción del vídeo, ¿vale? Bien, luego ya si le queremos subir más el Bump, iríamos aquí, subiéndoselo, ¿vale? Un momento se lo voy a dejar a 35, no sé cuánto será, eso es ir probando, según el mapa de Bump. Vale, y la última textura va a ser esta, ¿vale? Seguimos, es muy sencillo, le damos al listón, la textura listón, y ahí tenemos, ¿vale? Lo que vamos a hacer, vamos a ponerle, vamos a hacerle las V primero, antes de hacer el Bump, ¿vale? Le damos a Vmap, Box, sería en Box, el Gizmo, vamos a editar el Gizmo, ¿vale? Esto es, estamos aquí en Vmap y editamos el Gizmo, que es lo que le da la orientación, el tamaño, etc. Lo ponemos más o menos ahí, pues algo que nos quede, que nos guste, que quede bien más o menos, ¿vale? Vale, ahí se ve, se ve guay. Ahí no tanto, pero bueno, eso es ir jugando un poco, ¿sabes? Es ir jugando un poquito con las texturas. Vale, una vez tenemos esto, es posible que esto lo podamos hacer incluso más pequeño, ¿no? Para adecuarnos un poco a la, a nuestra textura, para tener luego un poco más las sombritas también, que nos va a ayudar un poco a darle más, más rollito. ¿Vale? Vale, pues ahí estaría bien. Vale, bueno. Bueno, ahora lo que vamos a ver es a probar la, bueno, aquí se me repite un poco la textura, ya os he dicho porque he hecho la textura bastante rapidillo así para poder ver la esta, pero... Vamos a ver si podemos hacerlo, aunque sea así, para que no te quede tan cutrona la textura. Ahora sí lo que pasa es que queda muy grande, ¿no? Bueno, esto sería ir tocando la textura, en fin. Es un ejemplo, ¿vale? Vale. Vamos a probar, pues es que no, no me gusta nada como, como queda. Vale, más o menos la vamos a dejar así. Luego ya sería ir arreglándolo, ¿vale? Pero bueno, en principio sería currarse más la textura esta de listón, porque lo he hecho duplicando las otras. Y bueno, ahí sí ha quedado. Vale, ahora vamos a probar a ver cómo se vería la textura. Vamos a crear simplemente un... Simplemente podemos renderizar con el... Con el... Con el default. Default, ¿vale? Vemos cómo se ve. Vemos que se ve el bump. Que se ve un poquito ahí. ¿Veis? Eso sería ir subiéndolo o ir bajándolo bastante. Porque se ve igual un poco exagerado. Pero ya vemos ahí de lejos que se ve un poco el rollito igual de los estos, tal. Habría que ir duplicando en la otra. Aquí creo que se nos ha olvidado el bump. Se nota bastante que no está. La diferencia es bastante visible. Aquí le pondríamos este. Listón bump. ¿Vale? Ahí sería, ¿ver? Ahí sería... Vale. No sé por qué ahora me está visualizando esto. Así. Pero ahí veríamos un poco que está saliendo el bump. Vale. Ahora. Vemos que si nosotros aumentamos mucho aquí en la textura principal el bump, como se nos va a parecer una locura, veréis. Va a ser así. Se va a ver demasiado falso. O sea, demasiado... Con demasiadas grietas. No sé si a alguien le gusta esto o sí. Pero bueno. Eso es en principio lo que tendríamos. Igual con esta. Con esta si le subimos el bump. También lo vamos a ver raro. Seguro. Menos porque quizás en el bump este no me he pasado tanto a la hora de hacerlo. En este no sé por qué no se ve el bump ahora mismo. Pero bueno. Eso sería ir... Ir viendo. No entiendo ahora mismo por qué en esto no se me ve el bump. En el listón. Vale. Bueno, he estado activado. Muy bien. Vale. Ahí ya lo veríamos. Ya veríamos ahí el bump. Vale. Un poquito. De todas formas se sigue viendo poco. No entiendo muy bien por qué se ve tan poco aquí. A ver si es algún error o algo de la visualización. Pero bueno. Ahí tendríamos nuestra caja. Vale. No podríamos usar un render mejor. Motor de render mejor. Como Vray, por ejemplo. Pero ahí tendríamos nuestra caja de videojuegos. Vale. Para videojuegos. Para aplicarla. Y nada. Esto sería todo. Muchas gracias por el tutorial. Y espero que os sirva para un primer contacto con 3D Max. Un saludo. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.